¿Y qué voy a cantar, Puyito? Voy a cantar... ¡Que cante! ¡Que cante! ¡Eso! ¡Que cante! ¿Pero qué cante? ¿Qué leo? ¿Pero en un texto o algo? ¿Hay que improvisar? ¿Así o así? Sí, ¿eh? ¿Y cómo? Pero es que, ¿qué? ¿Que me siente así? ¿Así? Se siente, ¿no? Ya, Frank, canta. Vamos, Frank, canta. Pero primero dime, ¿se siente? Eh... sí, pero muy poquito. A ver, ponle más, 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 más. ¿Se siente? Se siente... Sí, se siente, pero no se siente así, guau, mire que se siente. Ya, ya, se siente. ¡Argolosa! Ay, permíteme, déjame agachar. ¿Está funcionando esto? No, párate un poco. Ah, es que no, está con una otra técnica, con un pulso. Ya. Y ahora sí. ¿Qué va a estar a la intensidad de esto? Espérame. ¿Qué le ha dado todo? Que se parece mucho a los electrodos que uno se coloca en la colita, así como... Así, como que vibra un poco. Está claro que necesitamos algo más potente, más fuerte para la chiquilla. Algo más grande. ¿Qué? Algo más grande. ¿Quiere intentarlo para saber si es...? A ver lo que se siente y ya. No, para cachar que en el fondo puede ser una insensibilidad que tiene Francisca. No, 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 no. Veamos si la Katy siente algo. Mira, Katy, baja a ver que yo tengo razón, que es muy chiquitito. Espérate, pollito, espérate. No, está inventando. Ah, mirá, está inventando. No, ¿sério? Vibra, pero un poquito. A ver, deja ver. Uy, estas calles son... Eso es una broma. Pero es que la gente no cacha, porque tenemos el otro que hay ahí. Ah, no, a ver, sí, Fran, ahora sí. Ahora sí que voy a sentir todo después de ver eso. Ya, ahí sí. Ahí sí, pues... Fran, ¿puedes cantar algo sensual por mientras para ver el efecto? Ya, Fran, canta. Ya, ¿qué puedo cantar? ¿Quieres ver de acaso? No, 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 no. Aquí sí está todo, 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 todo. Lo estoy sintiendo, lo estoy sintiendo. Ya, vale, cántate una. Ya, ¿qué canto? Díganme, ¿qué canto? Yo estaba cantando ayer. Ya, eh... Hace tiempo tuve una amiga la que quería de verdad una princesa que andaba dos pasos de sus zapatos de cristal. Compartíamos una casa al otro lado de la ciudad. Le hicimos un sitio a mi mala suerte y a sus pocas ganas de hacer tal. Cepillo de dientes, el semáforo de Kertón. Yo por mí, yo por ti. Cepillo de dientes, tenía más fuerza que esto. Pero no hay que ir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿En serio? Vibra pero poquito. Dejadelo. Uy, y esta caillación... ¿Cu That's the intensity of it. que se parecen mucho a los electrodos que uno se coloca en la colita así como que vibra un poco está claro que necesitamos algo más potente más fuerte para la chile que algo más grande se siente si se siente pero no se sienta así guau mire que se siente ya está funcionando esto parte un poco aquí no está con una técnica con un pulso y ahora sí eso es una broma pero que la gente no casi ahora sí que voy a sentir todo después de ver eso y ahí sí ahí sí fran pues cantar algo sensual por mientras para ver el efecto ya fran cantan ya que puedo cantar no 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 que voy a cantar hay que improvisar casi así pero es que queremos que me siente así así se siente sí pero muy poquito a ver ponle más 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 más